La Secretaría de Seguridad Pública pone en marcha el Plan Operativo de Seguridad Verano Seguro 2024. Se hace un despliegue de elementos de la Guardia Estatal en los 43 municipios del Estado. Dentro de las tareas operativas de este plan, pues nosotros estamos cubriendo principalmente las carteras del territorio tamahulipeco mediante las 25 estaciones seguras. Se trata de dar seguridad en los principales sitios turísticos más visitados en la entidad por medio de todas las coordinaciones policiales con las que cuentan las 11 delegaciones regionales. Estas rutas, pues es la ruta de Nuevo Laredo-Monterrey, la ruta de Monterrey-Tampico, la ruta de Monterrey-Victoria, la ruta de Reynosa-Sanluís-Botosí, la ruta de Matamoros-Tampico y la ruta de Victoria-Amante, que están cubiertas por las 25 estaciones seguras que están trabajando las 24 horas del día. Estas principales rutas turísticas del Estado, pues son los destinos turísticos de la Playa Miramar en Ciudad Madero, de la Playa La Pesca en Soto de la Marina, de la Biosfera del Cielo en Gómez Farías, de los pueblos mágicos como Tula, y bueno, pues las playas, todas las playas del Estado, La Carbonera en San Fernando, La Barra del Tordo en Aldama.